hola hola hoy quiero proponerles una tarjeta hecha con la técnica de string art para ello vamos a usar hilo y vamos a usar brats es una técnica muy bonita infinitamente variada hoy vamos a hacer una tarjeta de navidad me acompañas ok para hacer esta tarjeta necesitamos como siempre un cartoncito blanco ojalá bastante fuerte porque vamos a hacer un marco con él y es ahí donde vamos a pasar este este hilo también yo puse un cartón rojo después hacen obviamente el color que quieran y vamos a utilizar brats de los colores que ustedes quieran yo en este caso voy a hacer navidad y voy a usar rojo y verde para hacer mi marco voy a usar 2 2 dice diferentes de diferente tamaño y los voy a poner de manera de hacer un cuadrado ustedes si no tienen la big shot y no tienen los dice igualmente pueden recortar un marquito en un papel como les digo bastante fuerte porque va a ser la base de nuestra tarjeta una vez que tengo mi marco lo que voy a hacer es hacerle marquitas porque voy a hacer las marquitas para posicionar después mis brats entonces ahí simplemente estoy marcando a donde los pondría con respecto a las esquinas mido más o menos perdón mi cabeza va a estar ahí pero es que no veo muy bien necesito acercarme para ver correctamente voy a hacer una línea simplemente para que mis brats estén posicionados pues en línea después la voy a borrar eso me quedó como muy cerca no me quedó centrada con respecto al marco la estoy haciendo de nuevo y en mi caso después les pondré las medidas o se las pondré en la barra de descripción las medidas que utilice las medidas del marco y cada cuánto cada cuántos hice más o menos a partir del primer puntito que hice de la esquina más o menos cada 1.8 centímetros hice un puntito de forma que me quedan en cada lado me quedan siete con las técnicas que yo he hecho string art los que son rectangulares o cuadrados generalmente uso número impar porque me sirve para para hacer el tipo de tejido para siempre llegar como al mismo lugar ahí simplemente con un punzón hice los huequitos lo pueden hacer con una aguja y voy a colocar mis brats como les digo yo voy a hacer verde y rojo ahí es a gusto de cada persona voy a intercalar voy a comenzar a colocarlo se me había olvidado borrar mi marca la voy a borrar primero y es importante que luego los voy a abrir sólo un poquito para que no se me salgan pero no los voy a no los voy a abrir completamente porque quiero que quede como un espacio que me permita fácilmente pasar el hilo ahí ya coloque todos mis brats como les digo todavía no están me quedan un poquito abiertos y eso me permite pasar fácilmente el hilo empiezo a pasar el hilo como en zig zag ustedes ahí pueden aplicar la técnica que quieren lo pueden hacer en línea recta lo pueden pasar para todos los lados eso es a gusto cada quien y en internet pueden ver miles de técnicas miles de formas para que aprendan diferentes yo trate de hacer uno fácil para empezar hago un nudito ahí hago en esquina y en esquina hago un nudito simple y lo jalo y trato siempre colocar mis manos para ir como estirando los hilos porque si no su marco va a tener tendencia como a como a doblarse por por la fuerza de la tensión de los hilos la idea es que lo hagan suficientemente tenso pero tampoco mucho porque si no se les va a doblar el marco entonces voy a hacer la otra esquina con rojo y lo voy a hacer como atravesado como ven ahí fácilmente voy pasando él siempre pongo mi mano como les digo para que no se pense demasiado que quede como como flojito de todas maneras después les muestro una técnica si les queda muy tenso una técnica que me ha funcionado para aflojar un poquito el hilo en todo caso corto voy a hacer mi nudito para para terminar el el cocido jalo fuerte y luego lo que voy a hacer simplemente es cortar cortar los los bordecitos que me queda si se ve un pedacito de hilo pues lo pueden lo pueden esconder como el bra todavía está como un poquito libre lo levantan un poquito y con la misma borde de la tijera lo esconden debajo del del mismo bra ahí le voy a voy a empezar a cerrarlos ahora sí completamente me ayudó con un con un fondo de lapicero para poder estripar este es el truquito que les decía de todas maneras para que me quede bien bien estirado los hilos le pongo un poquito de agua al hilo cuando el hilo está mojado va a permitir que se que se estire un poquito le pongo algo pesado encima y con eso y lo dejo unos 20 minutos y con eso estoy segura que mi fondo está totalmente plano decidí al final ponerle una tarjeta roja me gustaba más el rojo que el blanco y y entonces simplemente lo vamos a pegar lo voy a pegar con el doble faz con esta técnica creo que se las había mostrado ya en otros vídeos es para que te permita centrar bien antes de quitar completamente el scotch y quedó el marquito ya pegado como es elaborado me parece a mí que no hay gran cosa que hacerle más simplemente recorte un mensajito que dice que dice navidad y y lo voy a pegar con con goma al fondo de mi tarjeta y la tarjeta quedaría lista pensaba hacerlo en diagonal pero finalmente me gustó me gustó así le pongo algo encima para que simplemente mientras se pega y me gusta siempre decorar los sobres para darle un un acabado de conjunto a la tarjeta que tenga su sobre con algo que le recuerde la tarjeta simplemente voy a poner tres pequeñitos copos de nieve en los colores que recuerda la tarjeta y le voy a poner un poquito de de polvo de embosar para que de un color diferente y un brillito y está listo quedaría la tarjeta no sé mucho el efecto del brillo por la cámara pero esa es la tarjeta del día de hoy les quiero enseñar otras tarjetas que hice con la misma técnica el string art se hace normalmente para cuadros con clavos e hilo con o con hilo metálico pero bueno a mí se me ocurrió aplicarlo a las tarjetas y vean lo que les quiero enseñar lo que hice en esta lo que hice fue poner simplemente brats en colores del arco iris dándole vuelta al marco y simplemente hilo blanco igual hice como transversal el mismo tejido que hice lo hice para este blanco sobre blanco pero me parece que se ve que se ve bonito eso pueden usar los brats que quieran pueden hacer el mismo color colores alternados si son cosas de bebé pueden hacer también colores de bebé aquí se me ocurrió hacerlo redondo y cuando lo hice después se me pareció como a un atrapasueños entonces se me ocurrió hacerlo estilo atrapasueños tenía un troquel de atrapasueños entonces lo que hice fue nada más cortarle las plumitas al troquel o sea troquel como ven ahí ese es mi troquel pero lo que hice fue nada más quedarme con las plumitas las pinté con un pilot alcohol y las las corte les puse sólo la plumita en la tarjeta después le puse un hilito dorado para 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 unirlas al a la base redonda me parece que quedó una tarjeta tarjeta bonita vacilona hice esta otra también con con un corazón aquí todos los brats son como del mismo color y la técnica de tejido es diferente esa va dando como dando como vuelta y queda todo el tejido en el corazón las técnicas las pueden ver en internet y si les gusta alguna en particular quieren alguna tarjeta que haga el vídeo en particular simplemente me lo pueden poner en los comentarios y con mucho gusto lo haré espero les guste y nos vemos nos vemos pronto como siempre les digo mil gracias por acompañarme les dejo unos links a unos vídeos anteriores si quieren ver los nuevos vídeos se pueden abonar y también hay información que puede resultarles importante en la sección de información abajito en la descripción del vídeo gracias chao chao chao